Este día se llevó a cabo carrera de atletismo 10K a beneficio de la construcción del Templo Católico en Cansada Independencia del municipio de San Pedro, Zacatepeques, donde Blanca Orozco y Sabino Méndez fueron los ganadores de dicha prueba. Bendito sea Dios, le agradezco por las fuerzas, la sabiduría que él me dio, pues entrar en un primer lugar y aquí un poquito más de la pierna, pero eso no es excusa para seguirnos preparando para la carrera de San Silvestre que le tengo muy cerca. Pues primeramente Dios, mi mente está positiva, si Dios me presta la salud y la vida, pues ahí estaré presente. Y primeramente Dios, quiero repetir mi edición, si Dios así lo permite. ¿Qué te dice a los organizadores de esta carrera hoy? Pues felicitarles, ya que es para una buena causa, para la construcción del Templo, pues por eso venimos a participar, porque sabemos que con la ayuda de Dios, pues esta construcción se va a llevar a cabo y va a ser finalizada en el nombre de Dios. Bastante agradecidos con Dios, que Él es el que nos da la oportunidad para estar compitiendo en esta mañana. La verdad es que bastante contentos por haber obtenido el primer lugar, verdad, y creo que fue una competencia donde se pudo dar lo mejor de los atletas. Los organizadores hablaron sobre el objetivo principal de la competencia, donde agradeceron a los atletas, patrocinadores y público en general por apoyarlos en el evento deportivo. Nosotros estamos construyendo el Templo Católico del Cantón Calzada Independencia, que antes no habíamos tenido, entonces estamos haciendo esta primera 10K para ayudar a los hermanos miembros del Comité de la Construcción del Templo. ¿Cómo estuvo la afluencia de participantes? Pues déjeme decirle que gracias a Dios hicimos la invitación a los clubes y sí, se dieron abasto. Sabiendo que es la primera carrera, pues consideramos que es un éxito, si no tuvimos toda la afluencia de los atletas, pero como cuando es la primera siempre cuesta un poco. Correcto. ¿Cuántos kilómetros se corrieron hoy? Fue un circuito de 2 kilómetros, total de 5 vueltas para 10 kilómetros. Correcto. Esa es una primera edición con un circuito que se corre acá en San Pedro Zacatepec y precisamente en Calzada Independencia. Sí, déjeme decirle que también vamos a tratar de instituirla porque el templo el próximo año, si Dios lo permite, si no lo hemos terminado, pero ya lo tenemos techado y entonces el próximo año vamos a dar playeras, vamos a dar otro kit y vamos a aumentar el premio en efectivo. Los 10 kilómetros se desarrollaron en un circuito de 5 vueltas cada una, con una distancia de 2 kilómetros, donde niñas, niños, mujeres y hombres demostraron su amor por el atletismo, quienes durante su recorrido fueron apoyados por los vecinos de Calzada Independencia de San Pedro Zacatepec en la primera edición de la carrera a beneficio de la construcción del Templo Católico. Reporta R. J. Tarosco.